Son tan grandes, tan absurdas, no parecen terminar Tengo mil dolores atrasados, sentimientos encontrados Tengo ganas de no verte más, tengo la canción que nos gustaba Con su letra atragantada, ya no puedo caminar Quiero despertar en otra parte, quiero convertir en arte Estas ganas de llorar, yo tengo un corazón de doble filo Una duda en el cariño, un poema en un rincón Tengo un bolero no bailado, una lluvia en el costado Deseo de ver el sol El sol Excelente maestro